¿Qué hubo banda? Focuical TV otra vez Desde aquí del mercado de Chopo Nos volvimos a encontrar acá con una banda bien metalera, bien rockera De Isangelium Ah, mira, mira, gracias por la confección ¿Y tú cómo te llamas, cabalelita? No sé, cómo te llamas Mi nombre es Gustavo y yo soy el bajista de la banda Ok, Gustavo, nos dices que vas a estar en la milicia infernal Ok ¿Qué esperamos de su grupo? De su género ¿Qué vamos a encontrar ese día? Bueno, de Isangelium pueden esperar un death metal melódico Con tintes de progresivo y de técnico Vamos a llevar nuestra mercancía Esperemos que les guste Es metal de muy buena calidad, hecho en México Eso es Toño, esa es la actitud Para que no le pidamos nada a los del otro lado Ni un muro nos detiene, cabrales ¿Así es o no? A huevo, a huevo, a huevo Así está el desmadre A ver, tú ves aquí un disco promocional Se vive en poca madre, pero no nos hablas de él Y nos cuéntanos sobre este disco Este disco lo sacamos en el 2013 Está bajo el sello de American Line Productions Este, consta de ocho rolas Completamente producidas por nosotros Y, pues básicamente es death metal melódico Yeah, cabrales Entonces, te esperamos lo que es el sábado 29 de abril En BAB Cosa Nostra Y nada más acláranos una cosa para tus fans Para la gente que te sigue Yudo, casado, divorciado ¿Quieres matar a alguien de aquí de entre los otros? ¿O por qué acá? ¿Por qué tan serio? Soltero, médico Esa es la actitud, eh A prendan chicas, boquero Médico y soltero En el chopo lo encuentran ¿Qué más quieren? Ah, eso es todo, eso es todo Bueno, entonces Eso es tu material ¿Tienes algún material anterior Con que hayas trabajado o algo? No, este es nuestro primer disco Y estamos próximos a sacar un track De lo que va a ser nuestro próximo disco Este, un preview nada más Con un lyric video Ok, muy bueno Entonces No se lo pierdan Cosa Nostra 29 de abril Sí, 29 de abril Esperamos Estar con ustedes Esto es Rock Wickel TV Desde el Mercado de Chopo Con nuestra banda Disangelion Eso es Toño Ahí nos vemos